40 largos años de trayectoria respaldan el emblema que están viendo en pantalla. Un sutil emblema de una letra M seguida de un número 5 no parece gran cosa. Pero amigo mío, tanto tú como yo sabemos que cuando estas siglas se hacen presentes en un BMW Serie 5, es porque la cosa se pone seria. Y después de 7 generaciones, la pregunta obligada se hace inevitable. ¿Cuál ha sido la mejor generación del M5? Lógicamente podríamos decir que la generación más reciente es la mejor de todas. Es más rápida y se maneja mejor que las anteriores. Es un argumento válido y aceptable, pero es equivalente a decir que de las 10 películas que han sacado de Star Wars, la última es la mejor de todas porque es la que tiene mejores efectos visuales. Más de uno entraría en total desacuerdo con esta aclaración. Debemos entender que catalogar una generación como la mejor es relativo y depende del punto de vista de cada persona. Y hablar del M5 no es una excepción a la regla. Pero si tuviéramos que ser más correctos que el Papa y señalar una generación como la mejor, tendría que ser aquella que mejor aceptación ha recibido. Aquella que ha tenido el look más sexy y que sobre todo haya presentado sensaciones de manejo que hagan justicia al ya difunto eslogan de BMW. The Ultimate Driving Machine. Amigos, es así como el BMW M5 generación E39 ingresa al chat. Fabricado de 1998 a 2003, este M5 cuenta con un sinfín de razones para ser especial. Es la generación del M5 que juega un papel importante en la línea del tiempo. Fue el M5 que marcó un antes y un después. Una evolución definitiva de los M5 del pasado antes de que BMW decidiera fabricar computadoras sobre ruedas y ponerle biturbos a todo lo que se mueva. Esta generación del M5 tenía varios aspectos los cuales la generación más reciente del M5 no tiene. Empezando por una difunta en transmisión manual, un look atractivo sin llegar a ser ostentoso, un interior simple y sobre todo una experiencia de manejo más mecánica que asistida. Este fue el M5 con el que BMW decidió empezar a volverse insano, como dicen los chavos. En el pasado, BMW estaba metido en su zona de confort, metiéndole motores 6 cilindros a sus previas generaciones del M5 hasta que dijeron Bueno, ya estuvo bueno de meterle motor 6 cilindros al M5. ¿Qué tal si probamos algo nuevo? El resultado fue un motor V8 4.9 litros de 400 caballos que catapultaba esta bestia de 0 a 100 en menos de 5 segundos. Son números increíbles viniendo de un motor V8 naturalmente aspirado y considerando que estamos hablando de un pesado sedán de casi 2 toneladas y 20 años después siguen siendo cifras muy respetables. ¿Qué hay de su apariencia? No podemos hablar del mítico M5 E39 sin tirarle flores al diseño. ¿Y qué podemos decir? Mira nomás esta belleza, papá. Tenemos un look que comparte ciertas similitudes con su hermano mayor, el Serie 7 E38, el cual hasta la fecha es considerado como uno de los sedanes más hermosos que han existido. Los faros de ángel no fallan en cuanto a mejorar la apariencia de cualquier auto y las unidades de faro de ángel con las que venía por defecto este M5 se ven espectaculares. ¿Qué les puedo decir, banda? Aquella fue una época en la que los diseños de BMW eran una maravilla. Solo miren este look discreto, atemporal y a la vez agresivo, sin necesidad de exagerar con inmensas parrillas. De verdad se extraña esa época dorada de BMW cuando absolutamente todo lo que diseñaban se veía tan sexy. Apreciando el diseño me doy cuenta de algo. Personalmente siento que esta generación contaba con una longitud perfecta. Desde luego que no era pequeño, pero tampoco se veía innecesariamente grande como las generaciones más recientes. Debo admitir que esa tendencia de ir alargando las dimensiones de los autos no me simpatiza del todo. ¿Y qué hay de lo más importante? Aquel argumento que convierte este auto en el M5 más apreciado por puristas. Su experiencia de manejo. No hay duda de que los M5 más actuales se manejan de maravilla. Pero dudo mucho que un centenar de computadoras y un sinfín de circuitos eléctricos me hagan disfrutar de la misma forma que lo haría un E39 M5 con un manejo puramente mecánico. Así es. No hay necesidad de computadoras, asistencias, complejas transmisiones y de cifras de potencia descomunalmente desmesuradas para disfrutar de un manejo divertido. Solo basta aplicar la vieja fórmula. Un poderoso motor V8, una siempre confiable caja manual de 6 velocidades y un pequeño toque de ingeniería alemana. ¿Quién dijo que necesitas una delicada transmisión secuencial y más de 600 caballos de fuerza para pasarla bien? Me despido pero no sin antes mandar saludos y agradecimiento a Capitán Chávez229 por sugerir la idea de este video. Te mando un gran saludo mi hermano y muchísimas gracias por el apoyo. Comenten acá abajo cuál es su generación del M5 favorita. Así como el tema que les gustaría que tocar en el siguiente video. Como siempre yo los estaré leyendo en los comentarios.